¿Qué son los expertos de los diferentes grupos que componían la primera parte de la jornada? Los expertos en este caso lo que van a intentar es reflexionar, trasladaros los retos, el futuro de sus investigaciones, las complicaciones que se están encontrando cuando se están abordando los temas de monitorización y de qué manera se puede resolver o, según ellos, de qué manera pueden iniciar unos caminos. Hay muchas preguntas en el aire que seguramente a raíz de sus exposiciones todos podamos formularlos. La idea es que cada uno de ellos va a ir comentando dentro de sus campos de experiencia estas cuestiones y luego se dará paso al público, a todos vosotros, tanto a la mesa y a vosotros, para que haya un diálogo dinámico, distendido, en el que todos podamos aprender y comentar y reflexionar sobre todas estas cuestiones que están surgiendo y que son de mucho interés. Vamos a comenzar este bloque de escalas tratando los temas de información, de datos, de adquisición de datos, de cómo se manejan estas cuestiones. Pasaremos a la siguiente escala de módulos de monitorización y de adquisición de parámetros, de componentes y sistemas constructivos, dando un salto posterior a la escala de edificios y ya por último rematando con la escala más global de barrios y de escala urbana. Como primer ponente experto en el tema de datos está Francisco Castilla, que es doctor arquitecto, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Edificación de la Universidad de Castilla-La Mancha y es responsable del grupo de modelización y análisis energético y estructural en edificación y obra civil. Junto a otros grupos de la misma universidad participa en proyectos nacionales relacionados con la aplicación de las tecnologías BIM y la eficiencia energética. ¿Está encendido? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y gracias Borja, gracias a la organización del Instituto Dardo Torroja por haber montado todo esto. Yo brevemente y más que como experto, casi como gestor de todo lo que hacemos en el grupo, porque realmente, pues como veis, nosotros somos un grupo de grupos y estamos trabajando en muy diversos temas. Somos bastante noveles en este tema en cuanto a que todos estos proyectos que se han comentado a nivel nacional, de estudio a gran escala, de viviendas sociales, en redes europeas, pues quizá nos pillan un poco lejos, en un sitio pequeño como Cuenca, que como habéis visto, pues casi no llegamos ni a aparecer en el mapa. A partir de ahora espero que ya nos ubiquen en su posición. Y junto con otros grupos de Ciudad Real, bueno, pues estamos trabajando en otras temáticas que han ido surgiendo y que a raíz de lo que yo creo que ha pasado, como comentaba Ignacio, de las jornadas que se, o de lo que se expuso en las jornadas que se presentaron hace también tres años aquí, pues han aparecido nuevas tecnologías, sobre todo para los que nos movemos en el mundo de la edificación, como esto del BIM, el Building Information Modeling, que ya digo, a los que nos movemos en el mundo concreto de edificación, pues lo abordamos desde muchas perspectivas y ha llegado de una manera que exponencialmente ha crecido y que de alguna manera también, pues, nos gustaría que fuéramos capaces o intentamos integrar todo esto que hacemos en esos otros procesos que tienen que ver con la edificación y que no el tema de la monitorización dedicada en estos casos a la mejora de la eficiencia energética sea algo, ¿no?, como que está aparte, que lleva mucha instrumentación, que es independiente de todos otros procesos o es algo que no tiene ninguna relación, ¿no?, y que siempre tenemos que andar haciendo modelos distintos, tenemos que trabajar con cosas que no se relacionan con otras áreas dentro de ese propio sector y, bueno, pues ese es quizás uno de los retos que me gustaría plantear a raíz de nuestras experiencias y en lo que nosotros trabajamos. Por otro lado, también otra de las cuestiones en las que trabajamos, como digo, brevemente, quería ilustrar con casos concretos, ¿no?, en lo que trabajamos, a veces con poca financiación, a veces con algo más de financiación en proyectos, pero que son los que no se nos plantean en nuestro entorno, exponer con esos casos, pues, las dificultades, como decimos, que nos encontramos de cara a gestionar o a trabajar con esa información que va a ser, pues, en la mayoría de nuestros casos, pues, a nivel de escala de edificio, ¿no? Bueno, uno de los primeros casos era este en el que nosotros decidimos abordar cuál es el comportamiento a escala de edificios de gran inercia térmica y, en concreto, de lo que ocurre en nuestro entorno próximo en Castilla-La Mancha, que es la construcción con tapia, con tapia de tierra, ¿no?, edificios de gran inercia térmica que, en muchos casos, pues, en los estudios que hemos visto y que se han hecho hasta ahora también de caracterización de este tipo de materiales en módulos, en celdas de ensayo, pues, resulta difícil, resulta difícil porque nadie se construye un muro de 70 centímetros de espesor, ¿no?, no es algo prefabricado, fácil de transportar, como otras soluciones constructivas que se ensayan y luego porque las proporciones de esos elementos, ¿no?, pues, el macizo, el hueco en la arquitectura, como estáis viendo, son totalmente distintas a lo que podemos ver en una celda. Y ya para rematar, pues, todo el mundo habla de las propiedades y de las bondades, ¿no?, de la inercia térmica como acumulador en muros orientados hacia el sur y resulta que cuando uno llega y se encuentra que la mitad del patrimonio está construido entre medianeras y que las fachadas principales están orientadas a norte, pues, uno dice, bueno, pues, vamos a estudiar a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues, más allá de todo el tipo de instrumentación que hemos estado utilizando para poder, ¿no?, nuestro objetivo, y es lo que lanzo, ¿no?, como reto o posible campo de interés para otros grupos, es efectivamente poder caracterizar de alguna manera el comportamiento de esos elementos de gran inercia que luego en los programas de simulación que nosotros tenemos que usar para justificar mejoras, para ver si de verdad o comprobar si cuando se interviene en este patrimonio, pues es mejor aislar, no aislar, si es necesario aislar muros de este tipo, cómo conseguimos los datos, ¿no?, que es el tipo de instrumentación que nosotros hemos estado usando tanto estudiando los muros como tal, ¿no?, caracterizar el muro como el ambiente de forma que indirectamente, como se ha expuesto también nosotros a través de la medición de parámetros ambientales, podamos determinar por análisis inverso o indirectamente esas propiedades para luego trabajar con ellas en los programas de simulación. Es decir, en vez de trabajar con modelos simples de simulación de funciones de transferencia de calor, pues tenemos que trabajar con elementos finitos, con modelos de transferencia de calor y masa, pues necesitamos parámetros de humedades dentro del muro, es decir, algún tipo de informaciones que para meter esa información en los programas de simulación, pues no conocemos. Las herramientas que nosotros hemos trabajado para esto, pues como veis, son básicamente adquirir datos, texto sencillo y trabajarlo en programas de visualización para ir comparando hasta ahora. El otro caso que quería exponer es el que os comentaba, ¿no? Si tenemos que trabajar con modelos, si tenemos que adquirir información de los modelos para generar modelos con los que luego trabajar y simular, pues junto con el grupo de Ciudad Real, pues el investigador responsable también está aquí con nosotros, especializados en visual computing and robotics, pues ellos llevan muchos años de experiencia en el tema de escaneo y por qué no aprovechar, aprovechar a la vez que tenemos o podemos usar esos modelos para escanear y obtener geometrías de elementos existentes, pues usar también esa fase, pues para obtener parámetros, en este caso a través de termografías, obtener no solamente la imagen termográfica instantánea, sino a través del tiempo, consecuencias horarias, mediohorarias, que es lo que hemos estado manejando, por generar modelos que nosotros no solamente es que podamos comparar los datos, que es un poco el objeto también de esta ponencia, de una manera como hemos visto antes, ¿no? Pues comparando una gráfica, sino que automáticamente podamos obtener secuencias de esas imágenes, obtener las mismas secuencias en el programa de simulación, cuya geometría hemos obtenido a través del propio escaneado, y automáticamente también desarrollar aplicaciones que puedan cruzar esos datos y de alguna manera obtener, ¿no? Como digo, automáticamente, que es un poco el objetivo de esto, el poder generar, ¿no? Todos esos procesos que, pues todo está, supongo, ¿no? Que también hemos hecho alguna vez manualmente, comparar tablas, comparar gráficas, pues hacerlos de una manera también automática. Y para finalizar, quizás el último paso, pues es ya esto, ¿no? El llevar esto a escala de edificio, igual que han hecho nuestros compañeros de Extremadura, en una iniciativa, ¿no?, pues de conseguir a la vez trabajar con estos modelos e integrar toda esta información en algún modelo que gestiona no solamente los datos que nosotros adquirimos, sino que, por ejemplo, cuando nosotros nos hemos puesto a intentar llevar esto a escala de edificio, ¿no?, y de volcar toda esa información en un modelo, en el caso anterior, como hemos explicado, lo obteníamos de la propia escaneado, ¿no?, de la realidad. En este caso, pues disponíamos ya de él, por otros, ¿no?, trabajos de investigación. E integrar en ese modelo del edificio, no solamente los parámetros que nosotros estamos midiendo, sino que resulta que la mitad de las cosas que nos gustaría medir es que las tenemos disponibles en tres o cuatro aplicaciones que ya tiene la universidad, pero totalmente inconexas y no pensadas para esto. Es decir, en algunos lados, pues tenemos una aplicación que gestiona el programa o que gestiona la climatización, pero donde tenemos todas las temperaturas temperaturas de todas las estancias. En otra tenemos ya monetizar el consumo eléctrico. En otra podemos acceder y obtener el funcionamiento horario de cada una de las máquinas de climatización. Entonces, bueno, pues a partir de la creación de esos modelos, nosotros lo que estamos intentando es gestionar toda esa información que junto con la que nosotros medimos también in situ, que está en la parte que nosotros de alguna manera controlamos, ¿no?, los parámetros que medimos y que mediante distintas aplicaciones, que bueno, pues no sé si alguno estáis familiarizados, ¿no?, con los entornos estos de trabajo de Revit o de Dynamo o aplicaciones de este tipo que me permiten introducir en ese modelo como un parámetro más, como la altura, el volumen, cualquiera de los parámetros de esos elementos en el modelo de información, la temperatura, la humedad, el CO2. Es decir, pues yo puedo tener modelos que además, ¿no?, en cualquier momento podría sacar una foto instantánea de ese modelo con todos sus parámetros de medición, ¿no?, y no solamente los que yo voy leyendo, sino los que pueda volcar de todas las otras bases de datos que, como he dicho, pues nosotros tenemos disponibles de muchas otras aplicaciones. Entonces, bueno, pues eso ya luego me permitiría contrastarlo con otros modelos de simulación o con lo que yo quisiera. Bueno, tenía más cosas preparadas, pero como prefiero ser breve y lanzar estas cuestiones y preguntas o inquietudes, que es lo que a nosotros nos ha movido, ¿no?, a impulsar esos trabajos de investigación, pues si hace falta las usaremos luego, las uso luego, y de momento, pues prefiero ceder la palabra al resto de compañeros. Gracias, Paco. No se ha roto de milagro. Bien, si os parece, vamos a dejar el turno de preguntas y intervención del público para el final, cuando pasen ya todos los ponentes, y así lo hacemos un poquito más rápido y ágil esta primera fase de exposiciones. La siguiente presentación va a cargo de Beatriz Arrán, que va a comentar el tema de módulos, el trabajo en módulos, de ensayos en celdas, en recintos o como se quiera llamar, como decía Andrés María José, cada uno tenemos nuestros nombres. Ella es doctora arquitecta, ha trabajado en investigación desde el año 2006 en el grupo TISE, en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Madrid, en proyectos de investigación como el Inviso, Bali, Sireen y en el Solar de Calón 2007. Ha participado también en el Solar de Calón de Europe de 2010 y 2012 y recientemente ha liderado el proyecto del Plan Nacional REVEN, Rehabilitación Energética de Viviendas Sociales, aplicando productos innovadores de ventanas con marcado CE, aquí en este instituto. Y en la actualidad también participa en el proyecto Life, My Building is Green, también de este centro, y es profesora de la ETSAM. Gracias, Borja. Bueno, yo voy a hablar del trabajo que hemos desarrollado tanto en el grupo TISE como aquí para construir las distintas celdas de ensayo o recintos o módulos o el término que decidamos usar al final de este proyecto. En el grupo TISE comencé trabajando en el diseño de una de las casas solares y luego ya me metí en investigación en el proyecto Inviso. Aquí vemos una imagen del Guest Lab, que el director es Sergio Vega, y que vemos todos los edificios experimentales y las celdas de ensayo que hemos construido. Las celdas de ensayo del Inviso, bueno, que las construimos con el Inviso, son parte de un proyecto de mayor envergadura en el que lo que nuestro grupo diseñó fue un sistema constructivo industrializado ligero para viviendas sostenibles. Entonces, en este proyecto teníamos distintas líneas de investigación que abordaban las distintas partes de un edificio, pues desde acristalamientos, elementos de forjado, fachada, instalaciones... Y una de las líneas de investigación fue construir estos módulos para evaluar componentes. Evaluar estos componentes que desarrollábamos también desde el punto de vista arquitectónico de la viabilidad constructiva, viabilidad económica, dentro del sistema edificio, pues luego ya componente a componente, poder aislar variables y evaluarlas en los módulos. El trabajo también que yo voy a explicar aquí lo hicimos en un equipo bastante grande de gente, o sea, que no lo desarrollé yo sola, claro, y bastante joven y en algunos temas bastante inexpertos. Entonces, bueno, hemos sufrido durante la construcción de estos módulos, pero bueno, yo creo que el resultado, bueno, veréis que se ha desarrollado bastante investigación en torno a ellos. Inicialmente teníamos dos objetivos, por un lado, validar o evaluar el comportamiento de los sistemas constructivos para clasificarlos, como ha dicho María José, pero también para optimizarlos. Entonces, ir variándolos, seguir midiéndolos, comparativamente siempre, pero para hacer una optimización de estos. Y por otro lado, otro objetivo era validar los sistemas de simulación o calibrar sistemas de simulación para luego poder pasar a escala edificio, a evaluar el impacto de estos componentes a escala edificio y a escala barrio. Bueno, pues para eso construimos los módulos, que son cuasi adiabáticos, que bueno, que inicialmente tenían ruedas y giraban, pero bueno, luego pues no fue así. Y bueno, que generalmente lo que experimentamos ahí son componentes de fachada, de fachada opaca, acristalada, elementos de almacenamiento de cambio de fase, que ha dado lugar a distintas tesis. El sistema de monitorización inicialmente fue uno que nos dio muchísimos problemas y que luego lo optimizamos o lo cambiamos gracias a Álvaro de Robolabo. Entonces, bueno, he puesto esta imagen porque éramos inexpertos, tanto los ingenieros que lo montaron como los que estábamos pidiéndoles lo que queríamos que hicieran. Entonces, vemos el primer cuadro en el que fallaban muchísimas cosas. Teníamos que ir a buscar ahí, cable por cable, cuál era el termopar que estaba mal o cuál era bastante complicado. Luego la adquisición de datos también era, bueno, aquello era un caos. Y luego el segundo cuadro, el que tenemos ahora, pues todo ordenadito, todo controlado, los datos los recibimos muy bien y bueno, todo maravilloso, pero que ha sido un proceso de aprendizaje y también de poner en valor que la monitorización es complicada porque yo creo que mi idea inicial cuando empezamos a construir esto fue, bueno, ya está construido el módulo, ya está hecho el prototipo de ventana, pues venga, vamos, datos, quiero datos. Y pensaba que en un mes o dos los tendría y no, la verdad que a lo mejor pasó un año hasta que conseguimos que aquello fuera viable y bueno, y la cosa fue complicada. Pero ahora funciona muy bien, aunque también sigue requiriendo de mantenimiento y de una inversión, bueno, pues por parte de la universidad o proyectos que también es difícil de conseguir. Bueno, también inicialmente era el proyecto Inviso, que era la industrialización de vivienda sostenible, de vivienda nueva, luego ya pasamos a un proyecto de rehabilitación para el que también usamos estos módulos y también construimos otros tres módulos nuevos para probar sistemas de cubierta. Aquí ya teníamos el sistema de robolabo y ya pues toda la adquisición de datos, el tratamiento de datos pues era mucho más ágil. Y luego hemos colaborado con otros grupos como el grupo Hitche, en el que también han evaluado un sistema de fachadas del proyecto Refavib, que Carmen hizo la tesis usando estos módulos. Ahora mismo tienen en marcha un proyecto en el que están probando un muro trombe con un mortero termocrómico. Y también estamos colaborando, bueno, Letzay Ruiz, que fue una investigadora del grupo, ahora trabaja en República Dominicana y estamos colaborando en un proyecto con ella en el que ha construido unos módulos similares en la Universidad de Santo Domingo. Bueno, este era un ejemplo, pero lo voy a pasar muy rápido, de, bueno, pues un ejemplo de la experimentación con un prototipo de un sistema, un componente de fachada, y un poco lo que nosotros conseguimos de estos experimentos es, por un lado, ver cómo evaluar si el componente está haciendo lo que tiene que hacer teóricamente. O sea, hemos diseñado un sistema que, pues por funcionamiento, debería, pues eso, el aire debería moverse de una determinada manera, debería estar una parte fría, otra caliente, tiene un intercambiador de calor. Bueno, pues con esta experimentación comprobamos que eso es así, que funciona. Y por otro lado comprobamos que cuánto ahorro supone, comparativamente, respecto a otro sistema convencional. Esto, bueno, esta fue mi experiencia en el grupo TISE, ¿no? Y luego, pues, bueno, obtuve este proyecto que he desarrollado aquí en el instituto. Y aquí también he construido otro módulo. Y en este proyecto, pues también hacía la misma intervención que he hecho en el módulo, la he hecho en una vivienda social. Entonces, bueno, pues ahí contrastaba, ya pasaba un poco a comparar a la escala de vivienda, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, en este módulo lo bueno ha sido que he incorporado el aprendizaje tanto de la parte constructiva como de la monitorización de los proyectos anteriores. Entonces, bueno, es un sistema constructivo, también industrializado, ligero. Bueno, y luego, pues hay detalles como las puertas, por ejemplo. Estas tienen unas puertas herméticas que se hablan muy fácilmente, mientras que en Montegancedo, para abrir la puerta, pues tenemos que ir dos personas. Y, bueno, hay temas así que vas optimizando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la construcción ha sido más fácil, la monitorización también, hemos empezado a obtener datos muy rápido y, bueno, todo ha ido bien. Y así la novedad es que hemos puesto los datos en tiempo real en una página web que ha estado funcionando hasta casi el final del proyecto, cuando ya estamos teniendo problemas con, creemos que es con la seguridad que tiene el CSIC, que entonces no podemos sacar los datos, porque esto está en Arganda del Rey, no podemos ver los datos en tiempo real, pero bueno, eso ya es un problema que yo creo que resolveremos en breve. Estos son los datos que se ven en tiempo real y, bueno, y el contraste con la experimentación en la vivienda. Entonces, bueno, como retos, pues me remito a la diapositiva inicial en la que nos planteamos los objetivos. Entonces, por un lado, hay objetivos que yo creo que hemos cumplido, que es evaluar el funcionamiento de un elemento concreto comparado con otro. En el caso de, pues el ejemplo que he puesto, que era el ejemplo de mi tesis doctoral, pero vamos, de todos los ejemplos de cubierta, fachada, estos siempre somos capaces de hacerlo. Pero incorporar este conocimiento a nivel de programas de simulación ya nos cuesta, o sea, digamos que eso es un poco el reto que todavía no hemos conseguido hacer porque somos arquitectos en general y nos cuesta un poco la parte de la física del componente. Entonces, ahí yo creo que es donde somos complementarios con algunos de los grupos que hay aquí. O sea, nosotros vemos lo que hace falta en la edificación. Somos capaces de construirlo o de diseñarlo, construirlo, simularlo, pero cuando llegamos a validar la simulación con lo que pasa en el módulo, no se valida nada. O sea, nada coincide y ahí andamos, estoy con Camila que me está ayudando y ahí no vamos, ni si coincide en octubre, no coincide en agosto y no coincide nada. Y entonces, bueno, eso es necesario que coincida para que podamos trasladarlo a nivel de edificio, a nivel de barrio, que era el objetivo, o sea, para ver el impacto de todo esto ya a gran escala. Entonces, bueno, estaría muy bien que de esta red surgieran ayuda en este tipo de estudios. Y luego, bueno, otro reto para mí es cómo aprovechar todo el potencial que tienen estos trabajos que hemos ido haciendo porque muchos se han quedado, tenemos muchos datos y se han quedado casi en un cajón y no, digamos, que hay una parte que la, cómo funciona la investigación en España, no ayuda, ¿no? Y por otra parte, pues hay esa falta de trabajo indisciplinar, que yo creo que son así los dos retos que yo plantearía. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Es muy interesante, además se pone de manifiesto por la complejidad de las monitorizaciones, toda la instrumentación, la necesidad de interconectar diferentes disciplinas para poder abordar temas. En fin, bueno, temas ya que podrán surgir luego. La siguiente presentación viene a cargo de María José Jiménez. Es la presentación en el ámbito de los edificios, de la monitorización de edificios. Ella, bueno, ya la han presentado antes, pero lo vuelvo a hacer. Es doctora en Ciencias Físicas. Es la jefa de grupo de Sobrevaluación Energética Experimental de Componentes Constructivos y Edificios en la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT. Su carrera investigadora se ha desarrollado desde 1992 en el CIEMAT. El ámbito de la evaluación energética experimental de componentes, sistemas constructivos y edificios en torno a dos áreas fundamentales del conocimiento aplicadas al entorno construido, la metrología y el modelo empírico. Y ha participado en numerosos proyectos de investigación y en grupos de trabajo internacional. Vamos a cambiarte. Bueno, lo primero de todo, yo lo que quiero decir es que si... A ver, ¿cómo se pasa? Sí, yo lo primero que quiero decir es que si las simulaciones no coinciden con las medidas experimentales, no pasa nada, es normal. Lo que sería increíble sería que el acuerdo fuera perfecto. Es decir, cuando alguien presenta algo con un acuerdo perfecto, yo me echo a temblar porque es bastante extraño. O sea, a mí me resulta bastante extraño. Y en ese contexto, pues yo voy a hablar ahora con el sombrero de edificios, porque realmente yo a lo largo de mi carrera he trabajado muchísimo en edificios, quizás más incluso que en recintos. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar hablar de un contexto, de una colaboración internacional en la que estamos participando, porque creo que es importante que se sepa y que se dé a conocer que esto de las discrepancias entre las medidas experimentales y el comportamiento real no es algo que nosotros estemos planteando de forma aislada, sino que es algo que se está teniendo en cuenta a nivel internacional y que hay muchos grupos en Europa y en el mundo analizando a qué se deben estas diferencias e intentando entenderlas e intentando solucionarlas, dar solución a esos problemas. Entonces, bueno, pues yo he pedido prestada al coordinador de uno de los grupos de trabajo en los que estamos participando, he pedido prestada una presentación que creo que es bastante buena. La he reducido un poco porque tampoco se trata aquí de dar una clase magistral, sino de plantear un debate. Y, bueno, es la NET 71 del programa EBC, Energy Buildings and Communities, de la Agencia Internacional de la Energía, y ahí tenéis el título. Caracterización energética de edificio basada en medidas in situ. Entonces, pues este programa, esta tarea, es una colaboración internacional, como he dicho, estos son los países y los centros que están participando en estos momentos. Hay una cosa que ya me llama la atención, nada más que ver los participantes. Vemos que por parte de España hay tres centros de investigación, dos centros de investigación y una universidad. Eso es interesante, pero, como veis, pues tenemos en Bélgica, tenemos centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, y sobre todo, importante, compañías de aislamiento, muy interesadas en esto. Y, por otra parte, pues esa situación la tenemos en Bélgica, en Francia y en Reino Unido. Reino Unido, muchísima actividad. Y las empresas de aislamiento que van de la mano de las universidades y los centros de investigación. Realmente, pues podría ser normal, porque tenemos en España, pues tenemos... Todas estas empresas son multinacionales. Entonces, bueno, pues al final trabaja su sede, su central, y se asocia con los que tiene cerca. Pero yo veo aquí una problemática, y es que al final se están centrando en los problemas del norte de Europa y están desarrollando procedimientos que se están siendo válidos por el norte de Europa. Entonces, aquí tenemos una laguna de que, por ejemplo, la normativa que se está desarrollando en torno a este grupo de trabajo o con los conocimientos que están relacionados con este grupo de trabajo, al final están restringiendo el campo de aplicación norte de Europa. Entonces, yo creo que eso es un problema, que esto no se aborde con aplicación a España. Se está abordando desde el punto de vista de los centros de investigación. Y estamos muy activos, y estamos participando, y estamos a la cabeza, porque estamos, de alguna forma, identificando problemas y trabajando mucho en la resolución de esos problemas que otros no resuelven. Es decir, el hecho de que tenemos una problemática muy concreta nos está haciendo desarrollar nuestras capacidades de una forma muy importante. La motivación de este grupo de trabajo, pues bueno, ya se ha hablado de esto a lo largo de la jornada. Yo quiero darle una dimensión internacional, que no somos unos cuatro iluminados que estamos aquí en España hablando de las discrepancias entre las medidas experimentales y las simulaciones. Es un problema reconocido por la comunidad internacional y hay grupos de trabajo muy fuertes trabajando en intentar entenderlo y resolverlo. Hay otro problema, y es que la normativa que se aplica a los edificios sobre comportamiento energético está basada en simulaciones. Si existen esas discrepancias entre simulaciones y comportamiento real, pues es un problema en el que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar para resolverlo. Y por otra parte, tenemos algo que es muy útil en el camino a la resolución de ese problema y es todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en día sobre el Internet de las cosas, la automatización de viviendas, el Big Data, etc. Entonces, todas estas cosas son herramientas que tenemos y que nos pueden ayudar a trabajar en ese problema y a resolverlo. Entonces, lo que se plantea dentro de este grupo de trabajo es buscar procedimientos e intentar ver hasta qué punto un sistema de monitorización propio del edificio, que no sea intrusivo para los usuarios, que no sea caro, que sea barato, puede permitirnos evaluar energéticamente los edificios. Es decir, no intrusivo y barato y fiable. Entonces, en ese contexto se plantea el ANE 71 de este programa de la Agencia Internacional de la Energía con el objetivo de dar soporte al desarrollo de metodologías replicables considerando métodos estadísticos y de física de edificios para caracterizar el comportamiento real de los edificios a partir de sistemas de monitorización propios integrados en el edificio. Y luego se plantean dos vertientes. Por una parte, la vertiente de caracterización, que es simplemente obtener modelos a partir de datos experimentales y utilizarlos para control o para las aplicaciones que dice ahí, detección de fallos, optimización de sistemas energéticos de distrito, etc. Y por otra parte, los mismos métodos, pero con la aplicación de obtener modelos para evaluación de la calidad constructiva de los edificios. Entonces, ahí lo que buscamos son identificar parámetros intrínsecos. Parece lo mismo, pero no lo es. Por una parte, queremos modelos que nos sirvan para control u otras cosas. Y en el otro lado, los modelos los queremos para obtener propiedades intrínsecas. Entonces, lo importante de esto es que aquí estamos planteando la búsqueda de metodología para modelar sin conocer las propiedades térmicas, sin conocer la geometría de los edificios. Es decir, estamos planteando que aunque no sepamos simular y aunque no tengamos información para simular, con las medidas experimentales podemos modelar y podemos aplicar esa modelación a control o a caracterización. Y eso es muy importante porque hoy en día nos encontramos que hay muchos edificios construidos antes del código técnico de los que no tenemos información constructiva. Y ese gran parque de edificios son los que principalmente van a necesitar rehabilitación, rehabilitación con criterio. Aquí, en este grupo de trabajo, lo que se pretende también es que los procedimientos sean fiables y sean de bajo coste y no sean molestos, porque los investigadores cuando nos ponemos a poner sensores pues se nos va un poco la pinza, ¿no? Ponemos sensores y sensores y sensores. Entonces, se trata, estamos intentando generar una matriz que relacione la exactitud con el coste y la calidad de los datos que utilizamos. Y eso pues requiere mucho esfuerzo en cuanto a investigación. Y luego, pues para que todo el trabajo sea fiable, estamos considerando casos de estudio que estudiamos todos los miembros del grupo y hacemos una especie de ejercicio ciego, digamos. Y luego ponemos en común los resultados. ¿Qué pasa? Pues que esto estaría muy bien y sobre el papel es una cosa que está muy bien. Pero, claro, todavía necesitamos investigar más y necesitamos investigar más con medios y con un procedimiento y una metodología seria de investigación. Y, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Si buscamos, por ejemplo, el coeficiente global de pérdidas de un edificio, pues resulta que todos los grupos que están participando obtienen diferentes resultados. Aquí, bueno, no quiero extenderme mucho en comentar lo que es, pero, bueno, aquí los diferentes resultados con diferentes metodologías, que es lo que queremos encontrar, la buena, cómo de datos, cuántos datos, cuántos menos mejor, cuánto más barato sea la instrumentación que utilizo. Aunque yo tengo muchos datos y yo puedo elegir, pero se trata de buscar el mínimo conjunto de datos y el mínimo conjunto de sensores que me permiten una evaluación fiable. Entonces, el punto, cuanto más gordo, es que más datos ha utilizado y más caro resulta el montaje experimental. Es decir, el participante es libre de elegir los datos que quiera. Entonces, si elige mucho, pues no vamos bien. Tiene que elegir pocos datos, periodos cortos y cuanto más barato la instrumentación, mejor. Entonces, bueno, ahí la problemática que tenemos es que tenemos discrepancia entre los diferentes participantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que llegar a un consenso de que obtener resultados que todos nos creamos. Y ahí es donde estamos, en desarrollar procedimientos y validar esos procedimientos. Y eso requiere investigación todavía. Eso es muy prometedor, sería muy útil, pero todavía estamos en ello y hay grupos de investigación en España que yo considero que estamos a la cabeza de lo que se está haciendo y que yo, el reto que yo veo aquí es pasar de dónde estamos. Estamos haciendo medidas, haciendo ensayos comparativos. Está muy bien. Sí, algunos grupos en España están pasando de los ensayos comparativos a la calibración de modelos, que también está muy bien, pero la calibración de modelos necesita de poder hacer modelos. Y si no podemos hacer modelos, ¿qué pasa? ¿No evaluamos? Pues tenemos que ser capaces de evaluar sin poder hacer modelos, porque a veces hay edificios de los que no tenemos información para hacer modelos en base a simulaciones. Entonces, eso se consigue con esta metodología que necesita ayuda. Entonces, pues, ese es el reto que yo creo que hay que tener más recursos y más implicación de los grupos y de las empresas y de todos los sectores implicados en que esto salga adelante para que a futuro, esperemos que a corto plazo, se pueda implementar. Y ya está. Por mi parte esto ya está. Muchas gracias, Mare José. Yo creo que el tema que ha comenzado de cómo poder obtener parámetros para simulación a través de monitorizaciones y datos experimentales en ese edificio es un tema que seguramente los grupos que estamos aquí nos hemos enfrentado y es muy complejo y puede ser uno de los temas de debate interesantes. Bien, la siguiente participación es, ya subimos al nivel de todas estas monitorizaciones pero con una visión más urbana, más de barrio, toda la complejidad que existe en un entorno urbano y la va a dar Carmen Sánchez Guevara. Ella es doctora arquitecta, es investigadora postdoctoral en el grupo de investigación ABIO de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y ha coordinado el proyecto Modifica, el que se ha comentado ya antes, con evaluaciones de la isla de calor en la ciudad de Madrid y su investigación se centra en el bienestar térmico en viviendas y las condiciones de pobreza energética en hogares y su impacto sobre la salud. Bueno, pues muchas gracias Borja, muchas gracias a los compañeros del Torroja por invitarnos y abrir ese grupo de trabajo de medición en barrios. Bueno, un poco la experiencia que os voy a contar es la que hemos desarrollado dentro del proyecto Modifica, que era el desarrollo de un modelo predictivo del comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor urbana. Como veis, el equipo ha sido pequeño para poder desarrollar este proyecto. Y bueno, pues básicamente, como dice el título del proyecto, nuestra intención era conocer cómo afecta a la demanda y al comportamiento térmico de edificios en Madrid el hecho de que tenemos una isla de calor bastante intensa. Bueno, simplemente comentar porque casi siempre que lo presentamos hay alguien que no lo conoce que es la isla de calor, pero bueno, es el incremento de temperaturas que se produce en el centro de las ciudades con respecto a la periferia. Bueno, pues debido básicamente a la llegada de la radiación solar a los distintos paramentos que componen la ciudad, la acumulación de calor en ellos y la reirradiación de los mismos y por el propio efecto de la ciudad, sus calles y por ejemplo en el caso de Madrid el nivel de contaminación que tenemos, ese calor no es capaz de disiparse y se va recalentando ese centro de la ciudad. Bueno, nuestra intención era evaluar el efecto que esto tenía sobre las viviendas, pero cuando empezamos a trabajar en el proyecto nos encontramos con que no teníamos un modelo actualizado de la isla de calor de Madrid con lo que tuvimos como que echar un paso para atrás y plantearnos cómo evaluar la isla de calor. Teníamos como referencia estas dos publicaciones de los años 90 que ha llovido un poquito desde entonces y Madrid ha crecido también otro poquito, con lo cual considerábamos que la isla de calor no podía ser igual ahora que entonces o por lo menos deberíamos verificarlo antes de empezar a medir en viviendas. Si conocéis estos trabajos de López Gómez, básicamente ellos habían monitorizado mediante transectos la ciudad y habían obtenido una especie de fotos fijas. Podíamos tener una isla de calor en verano por la noche, una isla de calor en invierno por la noche, pero siempre fotos fijas. Otra referencia que también teníamos eran unos vuelos que se habían, también muy baratos, que se habían realizado dentro del contexto del proyecto de Sirex, que eran unos vuelos por encima de la ciudad de Madrid con una teledetección. Se nos escapaba también de presupuesto porque Alto Roja no sois a los únicos a los que os dan poco presupuesto en vuestros planes nacionales. Y aparte, bueno, pues los resultados de este proyecto eran bandas de este tipo que parecían, eran más similares a una termografía de la ciudad, con lo cual tampoco nos servían. También viendo las mediciones a escala urbana de las que podíamos disponer, conocíamos el sistema integral de calidad aérea de Madrid, que ya sabéis que son los medidores que miden la contaminación, las estaciones que la EMED tiene en Madrid o una red meteorológica municipal. Pero ninguna de ellas nos resultaba representativa para lo que queríamos. Por un lado, porque ya sabéis que las estaciones de evaluación de la contaminación están situadas en puntos donde la contaminación no es representativa o no, pero eso ya es otra discusión. Las estaciones de la EMED en muchos casos están o fuera de la ciudad, como en Barajas, o en el centro, pero en localizaciones como el Retiro, que no son representativas para poder trabajar con una intensidad de isla de calor adecuada. O, por ejemplo, la red meteorológica municipal, muchas de ellas estaban situadas en el nivel de cubierta. Ya sabemos que esas temperaturas que registran ahí no son las representativas, como por así decirlo, contra las que están trabajando nuestros edificios. Nuestros edificios trabajan con las temperaturas que se dan en el cañón urbano. Es decir, cuando el usuario abre la ventana, el aire que entra y la temperatura de ese aire es la temperatura del cañón urbano, no la temperatura que está a unos metros de su cubierta. Bueno, pues por todo esto, nos lanzamos en un primer estadio a hacer unos transectos en plan un poco romántico, a repetir el estudio de los años 80, para ver un poco cómo había variado esa isla de calor. Eran tres transectos que atravesaban la ciudad. Claro, hubo que hacer un trabajo primero de recrear la estructura viaria, porque también algo había cambiado desde los años 80. Ver cuáles eran las rutas por las que podíamos pasar, porque, por ejemplo, en los estudios de los años 80 atravesaban sol, cosa que en ese momento no se podía. Decir que también esto lo hicimos antes de existir Madrid Central. Ahora sería todavía mucho más complicado no atravesar la ciudad por la noche. Bueno, generamos unas rutas. Y luego, además, también nos parece interesante destacar que hubo como una actualización. Quienes hicieron los estudios en los 80 recorrían con coches la ciudad, paraban, anotaban la temperatura que les daba el medidor en ese momento y seguían. Y nosotros llevábamos las rutas con el GPS del móvil, con lo cual sabíamos, en el momento en el que el medidor había medido una temperatura determinada, con el GPS podíamos saber en qué punto estábamos sin necesitar de ir anotando. Y luego fue muy importante, en este caso, la instrumentación, porque tenían que ser sensores, que dado que íbamos a hacer transectos en la ciudad con los sensores colocados en los coches, tenían que tener un tiempo de respuesta muy, muy rápido. Y bueno, esto es lo que utilizamos. En el estudio inicial de los años 80, para también ver un poco el darwinismo de la medición urbana, ellos utilizaron 100 puntos de medición. Nosotros teníamos 2.000 puntos medidos gracias a la evolución que teníamos. También tecnología punta que utilizamos para sujetar estos medidores en las antenas de nuestros coches para poder medir. Y bueno, pues sí que decir que necesitábamos un gran número de personas cada vez que salíamos a medir, porque necesitábamos varias personas para cada uno de los coches que recorríamos la ciudad de manera simultánea. Y seguro que no conocéis a alguna de estas personas que salen en las imágenes. Nadie se libró de salir a medir por las noches. Y bueno, salimos a medir como eran momentos puntuales que no podíamos estar realizando una medición continua. Salíamos más o menos un mes después de los momentos de los solsticios y los equinoccios. Hicimos cuatro campañas en verano-otoño, invierno y primavera. Y luego era muy importante que las condiciones meteorológicas bueno, tuviéramos un tiempo anticiclónico. Es decir, que hubiera hecho sol ese día y radiación porque los días nublados no tenemos la misma intensidad de isla de calor que era lo que nos interesaba medir. Con lo cual, había que aunar muchos factores como todo el mundo estar disponible para salir a medir, que hubiera hecho sol, que fuera además un día intermedio de la semana porque la temperatura en la ciudad no es lo mismo, igual que en la contaminación, no es lo mismo un lunes que un viernes. Entonces, bueno. Y un poco los datos que se obtienen de esta medición pues podemos tener un perfil de temperaturas urbano. Lo que veis ahí es intensidad, gradiente de temperatura y nos comparábamos también con el estudio de los años 80 bueno, para ver si había una cierta correlación en algunos puntos de la ciudad había aumentado pero más o menos veíamos una correlación de esa trama urbana estaba dando una respuesta similar. Aunque, claro, mayor intensidad, por supuesto, y sobre todo había crecido la mancha de aceite. Y los resultados que se pueden obtener de una medición así pues no dejan de ser fotos fijas. Aquí tendríamos, por ejemplo, los resultados de la Isla de Calor en verano, claro, pasados a un plano de la ciudad, en otoño, en invierno y en primavera. Pero, claro, seguíamos queriendo saber el impacto en los edificios. Es decir, nuestra idea final era poder tener un archivo climático para poder modelar edificios y ver realmente el impacto que tenía sobre los edificios. Entonces, también, bueno, otra parte de este proyecto era monitorizar un gran número de viviendas que serían todos los puntitos que veis en ese plano fueron viviendas que colaboraron en el estudio y nuestra idea inicial era darles un medidor de exterior para que lo pusieran como en la ventana o en la parte exterior de su vivienda y poder estar midiendo temperatura interior y temperatura exterior. Pero, al repartir estos equipos entre alumnos de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Edificación que también participaron, bueno, pues empezamos a comprobar todo tipo de casuísticas como que había gente que se equivocaba, ponía un medidor dentro y otro fuera, que le estaba dando la radiación solar. Es decir, no terminaba de ser válido, pero, claro, nosotros íbamos con espíritu de pobres porque no teníamos mucho dinero. Por eso sabemos que no es lo mejor colocar un medidor en la ventana, pero era como lo que teníamos. Pero tuvimos la suerte de entrar en contacto con la Subdirección General de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid que estaban ya interesados en estos temas y entonces, gracias a ellos, conseguimos colocar o nos ofrecieron colocar estos medidores en farolas. Teníamos 20 medidores que son los que veis a la izquierda que están repartidos por la ciudad y, bueno, una cosa como que nos hace mucha ilusión y es que ya estamos en Google Maps. Ahí se pueden ver los medidores colocados. Esto nos llevó a otra serie de problemáticas. Os estoy contando un poco nuestras miserias porque creo que también esta red tiene vocación de que nos contemos los problemas que nos encontramos para un poco solucionarlos entre todos y, por qué no, los logros que conseguimos. Y entonces, teníamos ya esos medidores comprados y entonces no había ningún abrigo meteorológico en el mercado que nos sirviera para lo que ya teníamos. Bueno, por un lado porque eran muy caros y, por otro lado, porque no aseguraban las condiciones que pensábamos que tenían que tener. Que era, por ejemplo, que fuera un abrigo que estuviera bien ventilado para que estuviera recogiendo bien las temperaturas del cañón urbano, un abrigo que nos permitiera anclarlo a las farolas, que minimizara el acceso de la radiación solar, que protegiera el sensor, sobre todo que fuera económico y fuera de horadero y robusto. Bueno, pues esto, por casualidad, es un poco de la vida y también por mucho trabajo que había detrás en este proyecto, pues nos llevó a desarrollar una patente y a desarrollar nuestro propio abrigo meteorológico. Bueno, aquí tenéis unas imágenes, simplemente, bueno, pues lo importante era que colocamos estos medidores a seis metros de altura en las farolas, que es como fija la Organización Mundial de Meteorología para Mediciones Urbanas. nos ayudaron a montarlo, por ejemplo, contactamos con quienes colocan las banderolas de las farolas que ahora en la campaña electoral habréis visto muchas, pues fueron ellos quienes nos ayudaron a montar esto en farolas. Otra decisión importante que hubo que tomar era, bueno, nosotros teníamos 20 medidores y queríamos colocarlos de manera distribuida y uniforme por la ciudad, pero hay que decidir muy bien, y eso es uno de los retos que yo creo que hay en la medición urbana, decidir muy bien en qué tejido lo colocas, es decir, para que sea representativo del lugar donde estás midiendo, porque hay muchas alteraciones del microclima urbano. Entonces, bueno, utilizamos la metodología desarrollada por Estiguario que básicamente en función un poco de la densidad urbana y de la presencia de vegetación te ayudan a clasificar el tejido en el que estás. Bueno, pues un poco con todo esto seleccionamos los puntos y se le da al ayuntamiento, claro, era una cosa con alumbrado, pues le tuvimos que dar todas las fichas, exactamente en qué farola iba a ir colocada, hubo que, otro de las limitaciones que había es que tuvimos que buscar farolas, bueno, que yo las llamo como farolas autopisteras, porque en la ciudad, en el centro de Madrid hay farolas de estas que son como más del siglo XIX que no nos valen para colocar un medidor a seis metros y entonces tuvimos que estar buscando calles donde hubiera farolas que nos servían específicamente para esto. Bueno, cosas que ocurren, por ejemplo, cuando monitoriza esa escala urbana, pues con muy buen criterio, Miguel, uno de los investigadores que trabajó en el proyecto, etiquetó todos los medidores. Yo a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, ¿esto qué pasó? Que al pasar un día por la calle Atocha habían cambiado todas las farolas y nuestro medidor había desaparecido con todos sus datos. Bueno, pues teníamos un correo de un buen trabajador del ayuntamiento al correo que tenemos del proyecto diciendo que nuestro medidor estaba en perfectas condiciones en uno de los sitios del ayuntamiento, lo cual fue muy importante porque habríamos perdido como un año de medición. O sea, bueno, pues miserias y cosas que pasan. Y luego otra cosa que a mí me preocupaba muchísimo que era la coordinadora del proyecto era que ese medidor se podía caer y podíamos tener un accidente bastante grave dentro de la ciudad. Más cosas que te pueden pasar midiendo a escala urbana. Entonces, pues hubo que contratar un seguro de responsabilidad civil que nadie tenía muy claro qué era eso. Y yo decía, mira, yo quiero que me asegures que si esto se cae y matamos a alguien nos cubra. Porque, claro, encima en un organismo público como la universidad las responsabilidades yo creo que se diluyen mucho. Nadie tenía muy claro qué había que contratar, pero eso sí que lo tenemos. Y bueno, pues luego todo el proceso de montaje y desmontaje y que cada vez que vamos a recoger los datos, porque, claro, estos medidores son autónomos y hay que estar descargándolos. Que era otro de los requisitos del abrigo meteorológico que pudiéramos desmontarlo fácilmente, sacar el medidor, descargar datos y volver a montarlo. Así que, también Miguel pues le va cada seis meses por la noche con uno de los que montan las banderolas en farolas a descargar datos que es otro de los retos y ya voy a terminar. Es otro de los retos que tenemos cuando queremos monitorizar temperaturas a escala urbana. Y bueno, si quería enseñaros un poco, claro, la diferencia que da este tipo de mediciones. Bueno, pues tenemos una medición horaria, ya llevamos tres años de medición en estos 20 puntos, con lo cual, claro, la densidad de datos y la información es completamente diferente. Para que veáis, esto es un ejemplo de lo que sería una semana tipo de invierno con las diferencias que se registran en los 20 medidores y en una semana tipo de verano, por ejemplo. Y bueno, sí que de esto estamos muy orgullosos, que sería una imagen dinámica que hemos conseguido hacer de la ciudad de Madrid. Entonces, es la primera vez que tenemos una imagen así de la isla de calor de Madrid donde vemos que es dinámica con las estaciones del año, dinámica con las horas del día y que además no es que simplemente varia la intensidad, sino que si os fijáis se va moviendo por la ciudad en distintos puntos. Entonces, bueno, pensamos que esto es muy importante. Claro, todas las personas que estáis aquí trabajáis en evaluación de edificios, pues estos incrementos de temperatura consideramos que con el tiempo hay que empezar a incorporarlos en la evaluación de edificios y evaluar esa intensidad de isla de calor. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que es muy interesante. A mí siempre me había, vamos, cuando había hablado con vosotros en estos proyectos me parecía muy interesante el poder corregir los modelos térmicos que se ofrecen como bases de datos con estas correcciones ya de microclima que se dan en las ciudades y luego ya pues todo lo que nos habéis contado de los problemas asociados que parece tan tonto medir y luego pues cosas como por ejemplo el seguro de responsabilidad civil que a mí por lo menos jamás me hubiera ocurrido hasta que te das con esto, ¿no? Bien, bueno, pues hemos terminado estas presentaciones, es el turno de preguntas, yo creo que hay muchos temas en el aire, así que, bueno, está abierto para quien quiera, pasaré el micrófono, bueno, sí, es para que lo oigan, para que lo oigan, ahora que tenías esta imagen aquí quería preguntar estas curvas de cómo las obtenéis a partir de datos puntuales de temperatura. Con un modelado, ¿se oye? Sí, con un modelado en GIS con un Krigin. Pero de todas maneras, el que ha trabajado los datos y el modelado de datos es Miguel, que está ahí sentado y que va a estar después en los grupos de trabajo de monitorización a escala urbana, pero vamos, con un modelado en GIS. ¿Alguien por aquí había dicho? Hola, buenas. Quería preguntarte los equipos que habéis instalado en las farolas, ¿por qué no los habéis automatizado? Por saber. Pues, a ver, porque ha sido una concatenación, primero pensamos colocarlos en las ventanas de los hogares que se prestaran a medirse. Entonces, como el interés era hacer una medición muy distribuida por la ciudad, queríamos equipos autónomos, es decir, equipos a pilas que simplemente le das el medidor a la persona, lo recoges y tú tienes los datos, que es muy diferente a otras sensorizaciones, donde sensorizas un bloque entero y lo estás mandando por Wi-Fi o como sea. Entonces, esos equipos de exterior nacen un poco con ese requisito y con que tenían que soportar condiciones exteriores, simplemente, agua y demás. Entonces, eso ya lo teníamos porque era la primera intención y luego surge esta colaboración con el ayuntamiento y el poder colocarlos en farolas. No teníamos más dinero para cambiar el método como de medición, entonces, por eso, pues hubo que ir para adelante con esos medidores. Decir que, luego, un poco en paralelo a este proyecto y también por interés de otros grupos de investigación que están trabajando en temas de isla de calor, el Ayuntamiento de Madrid ha montado una red meteorológica para quien le interese en estos temas y ya están disponibles los datos online. Lo que pasa es que, de momento, claro, el registro es muy corto y solo se pueden consultar los datos en tiempo real. Luego, con el tiempo, sí que tienen pensado que estén los registros que la gente pueda descargarlos, o sea, que estén en abierto y todo el mundo pueda trabajar con ellos. Gracias. Hola, buenas. Bueno, saltando ahora de la escala, digamos, ciudad, escala, edificio, por mi experiencia, a la hora de monitorizar edificios en uso, el que el usuario tenga conocimiento de la información que se está recogiendo puede variar la propia información. Os cuento, yo he utilizado sensores de CO2 para medir esas concentraciones de CO2 y cuando la gente los veía y veía concentraciones muy altas empezaba a ventilar como locos. Entonces, me tocó tapar los sensores, es decir, ponerle pegatinas a las pantallitas para que no hubiesen los datos y no me alterasen los resultados. Y ahí se me plantea una, digamos, una incertidumbre muy alta en que el usuario es el que puede variar de una forma muy importante la eficiencia no solamente energética del edificio sino la eficiencia a la hora del confort. Entonces, esa evolución del imponderable es un tema muy arduo de plantear. No sé cómo, si os lo habéis planteado alguna vez. Bueno, sí, ese imponderable pues es un tema que preocupa mucho también y de hecho también hay grupos de trabajo intentando abordar ese tema desde muchos puntos de vista. Cuando queremos tener propiedades de la envolvente como en mi caso pues lo que hacemos es buscar perfiles de ocupación intentar generar perfiles de ocupación a partir de otras variables como por ejemplo pueda ser el consumo eléctrico aplicar métodos estadísticos para sacar perfiles de ocupación a partir del consumo eléctrico. En nuestro caso hemos estudiado también el CO2 pues parece que a la gente le interesa mucho el CO2 yo particularmente en nuestros estudios y los que hemos hecho he descartado el CO2 porque pues no nos da información suficientemente fiable pero son temas que están todavía en los grupos de investigación es decir yo creo que todavía no estamos preparados para decir cómo manejamos la influencia del usuario simplemente son temas dentro de los grupos de investigación y si se está teniendo en cuenta y si se están haciendo cosas y hay ya resultados de por ejemplo eso de generar perfiles de ocupación y desde luego que influye claro que sí lo que pasa que tenemos que intentar en mi opinión lo que hay que hacer es intentar buscar procedimientos que sean que den información intrínseca es decir meter información del usuario y generar información intrínseca y yo creo que en ese sentido nos tenemos que mover y ves cómo normalizamos los resultados en función de normalización respecto a condiciones climáticas y normalización respecto a comportamiento del usuario pero ahí hay un largo camino en cuanto a investigación esa es mi opinión pero bueno yo abro el micrófono para que cualquiera que tenga opinión sobre esto la exprese porque creo que es un tema que puede ser controvertido yo creo que que el usuario se puede abordar desde dos puntos de vista por un lado que altera bueno digamos que es difícil o sea digamos la brecha que hay entre simulaciones y cómo funciona un edificio en realidad pues tiene mucha culpa el usuario que no lo contemplamos como realmente actúa pero por otro lado muchos de nosotros trabajamos también en temas de comunicación y concienciación entonces el hecho de que el usuario conozca lo que está ocurriendo y actúe sobre el edificio hace que el edificio sea más eficiente sin tener de una forma baratísima y sin tener que que hacer ningún tipo de de intervención entonces bueno el usuario la verdad que hay un mundo de investigación en torno a él y y realmente deberíamos avanzar bastante en ese sentido porque se va a influir mucho en que lleguemos a cumplir los objetivos que nos hemos fijado Sí, quería preguntar a María José ¿por qué habéis descartado el indicador de CO2? Pues vamos a ver lo hemos descartado por un estudio concreto que hemos hecho es decir yo no descarto que ese estudio sea mejorable es un estudio que se ha hecho y se ha publicado en Applied Energy en 2017 sobre un edificio de oficinas entonces en ese estudio hemos considerado el CO2 los niveles de CO2 cuando la puerta y la ventana están abiertas es decir niveles CO2 y además casuísticas de ese nivel de CO2 cuando la puerta y la ventana está abierta cuando la puerta y la ventana está cerrada es decir no solo el nivel CO2 porque cambia mucho de que la ventana se abra de que la ventana no se abra depende mucho de que esté activado el sistema de ventilación o no es decir que depende de muchas cosas incluso teniendo en cuenta todas esas cosas que nos encarece el estudio porque tener un sensor de apertura además del CO2 encarece si es de puerta encarece si además necesito la ventana encarece no solo porque yo tengo un interruptor magnético que cuesta muy barato pero es que además necesito un canal en el sistema de adquisición de datos que eso me va encareciendo me va encareciendo y además los resultados de ese estudio que hemos publicado nos dan una fiabilidad muy mala porque en ese edificio conocemos los perfiles reales de ocupación y en ese estudio no nos ha salido bien con los métodos estadísticos que hemos aplicado yo no descarto que se pueda hacer yo a día de hoy digo que me resulta más fiable y más eficiente utilizar el medidor de consumo eléctrico que en un edificio de oficina sí o sí lo necesito para hacer un balance de energía que es lo que yo necesito hacer para hacer la evaluación utilizo un sensor para el balance de energía para la aportación energética y además lo utilizo para la ocupación o sea utilizo a partir de un sensor genero dos variables que necesito en mi análisis y además esa medida en ese estudio me ha resultado fiable conociendo los perfiles de ocupación de edificio que si me voy a otro edificio y tengo ya cierta garantía de que o cierta pues base de que eso me va a funcionar que lo que digo es que estamos haciendo casos de estudios cuando tengamos en vez de un caso de estudio tengamos 100 pues la cosa irá mejor y cuando tengamos cuanto más rico sea el conjunto de trabajo de investigación que hayamos hecho y más variado el conjunto de casos que hayamos estudiado pues mejor será pero en nuestra experiencia a día de hoy no nos ha funcionado porque oscila mucho la concentración porque es poco homogénea la concentración etcétera eso es nuestra experiencia a día de hoy una pregunta entiendo que estás usando siempre usando el nivel de CO2 como indicador de ocupación o sea no como parámetro de calidad del aire no no como parámetro de ocupación para sacar perfiles de ocupación no 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 indicador de perfil de ocupación para María José Jiménez vamos a ver has comentado la posibilidad de monitorizar un edificio sin tener modelo de simulación sin hacer modelo de simulación entonces esa monitorización podría valer o como de precisa podría ser para estimar consumos en diferentes perfiles o con otro perfil de simulación con otro perfil de ocupación y uso y para optimizar el funcionamiento del edificio que finalmente es lo importante en cualquier condición porque claro lo normal es ir desde el modelo simular digamos monitorizar y calibrar el modelo y luego sobre el modelo trabajar sobre el modelo pero claro aquí con este sistema de monitorizar el edificio sin el modelo de simulación de alguna manera pues es mucho más es mucho más económico si el aprecio y qué nivel de precisión con este para estimar consumos y propuestas de optimización del edificio sin el modelo pues se pretende que sea el objetivo nuestro es que sea mejor que el de la simulación calibrada y estamos en ello o sea nosotros metemos información en el modelo de todas las de todos los aportes energéticos entonces nosotros identificamos primero cuáles son los aportes energéticos al recinto que estamos evaluando entonces la ocupación de alguna forma la tenemos que meter en el modelo necesitamos medir un indicador de la ocupación necesitamos una columna estamos utilizando series temporales de medidas necesitamos una serie temporal de la ocupación entonces en ese momento no hacemos simulación pero estamos metiendo información real de la ocupación al modelo y eso es lo que tenemos que hacer de una forma fiable y barata entonces pretendemos hacerlo de una forma que yo creo mi opinión es que se debería de conseguir con máximo incertidumbre de un 10% pero bueno pero claro no hay modelos geométricos ahí no hay modelos geométricos no hay superficie envolvente no, no, no ahí hay identificación de cuáles son los términos que contribuyen al balance energético y variables motrices de ese balance energético entonces el aporte metabólico por ejemplo se modela con un con una columna que yo tengo del perfil de ocupación tendría que tener las pérdidas por diferencia de temperatura pues yo tengo las diferencias de temperatura yo no tengo información de las conductividades térmicas ni de los espesores de aislamiento tengo diferencia de temperatura y así y tengo radiación en lugar de tener ganancias solares es decir tengo variables es problema inverso pero tienes por ejemplo superficies de fachada superficie de vidrio ni siquiera eso ni siquiera ningún dato geométrico se pretende no tenerlo claro, claro estamos haciendo minería de datos entonces lo que sabemos es información de las medidas experimentales de las condiciones climáticas y los aportes energéticos es decir hacemos balance energético pero nuestras incógnitas son los coeficientes de la ecuación es decir es modelo inverso las incógnitas son los coeficientes en lugar de las columnas de series temporales sobre esta pregunta que has hecho bueno quería también añadir un poco la explicación que esto depende son modelos que se llaman derivados de datos entonces sí que hay modelo sí que hay modelo puede ser un modelo estadístico de caja negra que no tenga casi ninguna equivalencia con un modelo físico puede ser un modelo físico simplificado de resistencias y condensadores o sea pueden haber diferentes variantes dentro del concepto de los modelos que derivan de datos entonces es lo que ha comentado ella es ingeniería inversa en el sentido de que tú obtienes identificas los parámetros del modelo en función de los datos entonces si tú tienes datos muy detallados pues puedes tener un modelo muy detallado y podrías llegar a hacer análisis luego de parametrización pero tienes que tener muchos datos si tienes menos datos tus modelos van a ser más generales y no vas a poder hacer luego análisis paramétricos de qué pasa si varío la superficie no pero entonces tienes que ver para qué usas este tipo de modelos este tipo de modelos se usa muchísimo en predicción en predicción de consumo a las 24 horas porque te interesa hacer una optimización respecto a lo que sea entonces para eso son modelos muy válidos porque con muy poco dato muy poca cantidad de datos puedes llegar a hacer un modelo de predicción que tiene una precisión mucho más elevada que un modelo detallado empírico y requiere mucho menos esfuerzo de captura de datos para una predicción pero si tienes que hacer una evaluación de rehabilitación energética de un edificio o tienes muchísimos datos con lo cual al final vas a hacer un modelo muy detallado que va a ser muy similar en complejidad a un modelo empírico o si no no vas a poder hacer análisis paramétricos entonces depende mucho del objetivo que tú estés buscando yo los veo muy útiles por ejemplo si tienes que hacer análisis masivos de yo que sé tienes datos de contadores inteligentes y quiero caracterizar a un nivel global pues tipologías de edificios sin conocer las propias tipologías pero si quieres entrar a detalles pues claro la calidad de los datos te determina el modelo es interesante porque esto pone de manifiesto lo que se estaba comentando antes que estos equipos que trabajan en monitorización todos los que estamos aquí reunidos necesitamos el complemento de unos grupos y otros es decir aquí hay muchos arquitectos pero hay muchos físicos yo he hecho en falta no sé si habrá aquí en la sala alguien del ámbito de las ciencias de la salud de las ciencias sociales por lo que se comentaba antes del usuario de cómo manipulan los sensores o cómo ellos mismos pueden también influir en variar las temas térmicas es decir que el análisis energético en portazamiento y búsqueda de mejoras de soluciones yo creo que requiere una unión de muchas disciplinas de muchas formaciones académicas y que se está viendo aquí pues los perfiles diversos que hay y cómo se tratan los aspectos por ejemplo estos procesos físicos de intercambio de energías hay un campo muy importante el CIEMAT está trabajando potentemente en estos aspectos y hace falta otras partes también desde el punto de vista arquitectónico cómo se solucionan con qué sistemas constructivos cómo se analizan es decir hay muchas escalas de trabajo Sí que yo simplemente quería añadir que me lo estaba apuntando Beatriz ahora y es verdad es similar un poco a lo que a cómo estamos trabajando la isla de calor o sea para trabajar en la isla de calor es verdad que ha habido como dos enfoques tradicionales o modelar la ciudad y intentar analizar qué peso tiene cada uno de los parámetros que tienes en la ciudad o medir y medir y en base a las mediciones hacer modelos entonces nosotros no hemos modelado Madrid lo que tenemos son las mediciones y después con un trabajo que se está haciendo con redes neuronales conseguimos hacer modelos predictivos o sea que sería un poco la analogía entre las maneras de trabajar yo iba a decir también que quizás en esa línea o sea los modelos pueden ser complementarios y de hecho eso es otra de las líneas de trabajo en la que nosotros habíamos iniciado es si yo por un lado necesito para hacer unas modelizaciones como hemos dicho más de balance energético de cara a una rehabilitación de poder obtener de un caso concreto unas mediciones y necesito unos parámetros que no tengo que es como tú expones pues no tengo transmitencias de fachada ni tengo no tengo esa información usar los modelos de análisis inverso para obtener esos parámetros es decir esos parámetros que obviamente hacer el modelo de análisis inverso en cada caso concreto sería muy costoso pero bueno empezar a hacer esos análisis inversos para poder cuantificar esos parámetros y sacar bases de datos o como tenemos ahora catálogos de elementos o de soluciones que estén basados esos parámetros en esos análisis inversos no en las caracterizaciones habituales que tenemos de las transmitancias medidas con un ensayo según norma 1 en caja térmica sino que empecemos a usar el análisis inverso para caracterizar como te has dicho las incógnitas de esas ecuaciones y luego ya usar otra vez esos parámetros dentro de los modelos más al uso que usamos para simulación de balances energéticos no predictivos a raíz de lo que estabas diciendo Paco y es una pregunta que la pueda y quiera responder en estos temas de monitorizaciones in situ para obtener esos parámetros intrínsecos en los materiales que luego los podemos incorporar a modelos de simulación por lo menos lo que nos hemos enfrentado nosotros es que hay una dificultad bastante grande en analizar por ejemplo transmitancias con ensayos de monitorización in situ en climas cálidos todos estos procesos físicos esos gradientes térmicos influyen en que el flujo sea más o menos estacionario o dinámico los efectos de la inercia térmica aislamientos térmicos y en climas donde hay oscilaciones noche-día muy altas donde no se mantiene ese gradiente térmico complica mucho estas normas de ensayo de medición in situ provienen normalmente de países nórdicos en los que esas condiciones se dan con más frecuencia ¿cómo o qué discrepancias veis o de qué manera se puede solucionar o si esto es posible en estos climas del ámbito mediterráneo? Yo pienso que ahí debemos de trabajar mucho porque es que tal como se está planteando esto pues se están se están desarrollando mucho y están trabajando mucho en los países de norte de Europa pero claro nosotros el hándicap que tenemos es que estamos trabajando con técnicas de identificación del sistema y de minería de datos entonces las señales que estamos utilizando las variables que medimos son las variables que son la entrada a nuestro sistema es decir nuestro sistema nuestras señales de entrada tienen que tener una amplitud y una variabilidad importante entonces si nosotros tenemos 25 grados de consigna por ejemplo como son los procedimientos de ensayo que se están manejando en el norte de Europa o en Reino Unido y fuera tenemos un sistema afable pues tenemos un problema porque la señal que tenemos para identificar está en el orden de magnitud del ruido es decir cómo vamos a identificar cómo vamos a aplicar técnicas de minería de datos cuando la diferencia de temperatura entre interior y exterior que es lo que nos permite identificar coeficiente global de pérdida esa diferencia de temperatura que es la variable motriz está en el orden de magnitud del ruido entonces ahí tenemos un problema entonces nosotros pues tenemos que ser mucho más finos con nuestras técnicas de identificación o subir la temperatura de consigna a 40 grados en vez de a 25 para que tengamos un delta T suficientemente grande en el norte de Europa pues hay muchos hay muchos países donde pues están los ensayos tipo co-heating en Reino Unido donde no están teniendo en cuenta la radiación bueno pues en España es un hecho que la radiación es importante y encima la radiación pues tiene un componente angular y estacional importante entonces si te quitan la radiación del problema fíjate si hemos simplificado o no o sea ahí ahí tenemos muchos muchos problemas los países del norte de Europa pues seguramente yo no soy arquitecto pero vamos que tienen edificios mucho más están con nosotros utilizamos la ventilación natural para para implementar técnicas de acondicionamiento pasivo y optimizar el comportamiento del edificio entonces para nosotros la ventilación es muy importante y modelar ventilación es muy difícil entonces tenemos una complejidad que nos hace desarrollarnos más y que deberíamos de aprovechar eso para que para adaptar nuestros procedimientos y de hecho pues estamos avanzando mucho en los grupos de investigación en ese sentido y creo que deberíamos de intentar ir también a la normativa que no se quede la normativa como hoy en día está sucediendo que la normativa que se está desarrollando dentro de algunos grupos normativos pues tiene el alcance acotado a los países del norte de Europa que es donde es aplicable entonces ahí tenemos un nicho bastante importante de trabajo los investigadores Hola Bueno a mí me gustaría preguntaros casi que yo soy una persona que viene del mundo de la ingeniería de la automática en concreto de la Universidad de Castilla-La Mancha trabajamos con Paco entonces un poco es la primera vez que yo vengo a una sesión de este tipo un día de trabajo de este tipo con casi todos eran arquitectos supongo de áreas relacionadas entonces estoy viendo algo muy curioso y es que aquí se están tratando muchos temas pero ya no sé exactamente cuál es la formación de los grupos de investigación que están desarrollando este tipo de proyectos y me pregunto si se necesitaría trabajar conjuntamente con otros grupos para hacer grupos multidisciplinares porque yo estoy viendo aquí cosas que son por ejemplo mucho de ciencia de la computación estamos hablando de minería de datos de protección de parametrización de variables de internet de las cosas incluso se ha dicho algo entonces no sé hasta qué punto nos estamos desarrollando en mi caso yo tengo que decir que me estoy desarrollando porque nosotros estamos dentro de la automática de la robótica la inteligencia artificial pues estamos trabajando con arquitectos ahora cosa que yo no había hecho en mi vida no sé si este tipo de cosas de las que yo hablo y de las que hay otros grupos que son expertos por ejemplo en temas matemáticos por ejemplo pues hay grupos que trabajan en matemáticas sobre creación de modelos sobre redes neuronales que también lo han dicho incluso para sistemas informáticos por ejemplo la transmisión de datos a través de lo que habéis puesto en las farolas pues claro llama la atención que eso tenga que ir una persona y subirse a la una carrera me planteo si eso o sea si el grupo hubiera sido más multidisciplinar por ejemplo y hubiera habido dos informáticos si ese tipo de problemas no se hubieran resuelto y el proyecto hubiera ido mucho mejor lo digo porque yo desde mi campo he trabajado con más gente y la verdad es que he ganado mucho o sea yo he ganado con arqueólogos o sea perdón he trabajado con arqueólogos he trabajado ahora estoy trabajando con arquitectos y he trabajado con historiadores entonces yo creo que quizá podemos hacer una reflexión de si si eso es necesario o no yo creo que sí yo creo que se gana mucho se aprende mucho y realmente hay muchas técnicas que hay gente que es que las domina entonces muchas veces pues el que parte es la cabeza por hacer algo que no deberías hacer tú porque tú no eres experto en eso entonces no sé es una reflexión que yo que la lanzo porque estoy viendo cosas muy bonitas muy interesantes se me ocurren muchas cosas desde mi campo de actuación de los robots por ejemplo nosotros hemos puesto pues un robot que tiene un sistema sensorial que te hace mapas verde automáticamente entonces cosas de ese tipo pues no las hubiera hecho si no hubiera estado trabajando por ejemplo con arquitectos porque ellos tienen su punto de vista y por supuesto que me enriquecen entonces yo es una cosa que os pregunto y ya no sé si vuestra opinión es positiva o negativa hacia esto yo por alusiones por las farolas vamos yo recojo la crítica me parece que está muy bien hecha es muy constructiva lo cual se agradece vamos yo creo que no podemos estar más de acuerdo o sea yo creo que también estamos limitados en cierto modo por los contextos en los que estamos nosotros somos de la escuela de arquitectura y es verdad que nos encantaría poder trabajar de una manera mucho más multidisciplinar pero yo según le estaba escuchando lo que pensaba era si no tenemos un duro entonces a mí me hubiera encantado tener un equipo de informáticos que venían con sus equipos que han desarrollado que son la repera pero generalmente generalmente o sea que ahora ya ya voy a debatir contigo o sea me parece muy bien que digas que no dan un duro pero también te puedo decir que si el proyecto está montado por varios grupos lo digo por bueno que más que menos pues somos revisores de proyectos nacionales europeos si si está formado por un grupo multidisciplinar y la propuesta es sólida yo creo que la financiación va a ser alta eso es mi experiencia entonces yo creo que no es malo o sea y quizás tenemos cierto miedo a trabajar con otros grupos que no son de nuestra de nuestra área pero yo creo que eso quizás se debería perder de verdad mi opinión es que se gana mucho y que la ciencia avanza mucho en muchos campos porque se reúne gente que sabe cosas distintas no sé esa es mi opinión vamos pero vamos yo creo que estamos o sea que siempre intentamos ir a configurar equipos multidisciplinares también en nuestro caso diría que había una falta de experiencia de cómo enfocamos el proyecto al principio cómo resultó ser al final o sea no teníamos planificado medir en farolas por ejemplo fue como una suerte que nos encontramos cuando ya teníamos hecha la inversión por ejemplo en equipos pero vamos estoy más que de acuerdo en que los equipos deben de ser multidisciplinares y creo que es en lo que intentamos avanzar e ir trabajando en ello yo también estoy de acuerdo creo que lo he dicho en la presentación que para sacar potencial a todo lo que hacemos o trabajamos multidisciplinarmente o bueno pues sacamos lo que podemos pero vamos y de hecho en el grupo TISET sí hemos trabajado con gente de Teleco bueno no sé si con algún grupo más pero bueno sí hemos porque si no no hubiera sido posible lo que hemos hecho realmente yo como propuesta concreta para esta red pues es que precisamente animaría al resto de grupos igual que yo he animado y agradezco a Antonio como compañero de trabajo que haya venido y creo que esta visión es importante y le quiero agradecer públicamente el que haya venido precisamente ha hecho el esfuerzo de asistir a un foro que como él ha confesado para él es pues totalmente fuera de sus ámbitos naturales y de su zona de confort y que seamos capaces de que en una mesa redonda como esta pues de cinco personas no seamos cuatro arquitectos con lo cual que nos lo pongamos como autolimitación por eso he dicho de cinco el quinto está allí o sea que no el quinto está allí entonces creo que sería una buena autoimposición es decir precisamente eso que cuando pongamos pues mesa grupos de trabajo obligatoriamente tenga que ser así y de alguna manera pues ya es un avance y para eso habrá servido esta red ya me daría por satisfecho incluso y por otro lado yo que he vivido me he formado en la Universidad Politécnica de Madrid y conozco desde dentro pues una universidad de ese tipo una escuela como la de arquitectura y ahora trabajo pues en el lado opuesto que es una escuela en una ciudad como Cuenca que ponla en el mapa Ignacio por favor además sinceramente la forma de trabajar es que viene muy condicional o sea influye mucho y tenemos que salir de ese o sea creo que hay que hacer un esfuerzo grande ¿por qué? porque los grupos de trabajo yo lo comentaba antes también con Javier Neila que es el director del grupo es decir vuestros grupos de trabajo son tan grandes que siempre hay alguien que sabe un poco de algo y te resuelve la papeleta entonces al final pues tienes diez arquitectos que yo digo yo he vivido eso que al final sabes un poco siempre hay alguno que le va mucho más pues la programación no sé qué y al final resuelve la papeleta entonces no necesitas como tú dices por esa falta de financiación hacer el esfuerzo de salir de ahí en nuestro caso como en nuestro entorno próximo no nos tenemos más que a nosotros nos obliga a buscar esa colaboración y yo creo que eso vamos lo haría como llamamiento me permito desde la visión digo de haber vivido también en esos grupos de hacer ese esfuerzo también pues bueno que a veces a otros nos viene autoimpuesto pero bueno pues es digo como propuesta también de cara yo estoy completamente de acuerdo en que trabajar con un entorno multidisciplinar es muy útil es muy favorable nosotros en nuestro caso pues somos la mayoría físicos pero bueno también hay ingenieros industriales hay los arquitectos en fin tenemos un químico y tenemos un periodista o sea que nuestro grupo intenta ser multidisciplinario en la medida en que nos deja y nos lo podemos permitir con las financiaciones que tenemos que es también bastante escasa pero bueno más o menos lo podemos me has dado una idea con lo del periodista y desde luego es muy importante colaborar con otro grupo de investigación y con otro grupo de empresas y todo o sea la colaboración siempre es positiva pero al final en estos proyectos de investigación lo que pasa es que tenemos muchas restricciones con la financiación y con lo que nos dejan hacer en nuestro centro con los elementos que recibimos porque a veces gestionar el dinero es complicado y luego pues a veces también pues el tema de que cuando van surgiendo cosas en un proyecto de investigación al final todos tenemos que hacer de todo y eso también pasa porque surgen cosas que están entrevistas en los propios de la investigación de algo infínseco porque surgen cosas y tienes que responder y tienes que tener capacidad de reacción pero sí yo estoy completamente de acuerdo con el comisario que me hace la verdad es que yo también estoy de acuerdo y yo creo que se ha puesto de manifiesto que sí que es necesario la unión de muchos grupos que en un edificio viven personas las personas tienen problemas de salud la disciplina de ciencias de la salud disciplinas sociales de comportamientos la arquitectura por el tema de los sistemas la física comprensión de procesos de intercambio de energía las telecomunicaciones cómo se conectan todos estos dispositivos cómo se manejan las redes las conectividades las ciencias químicas en las calidades ambientales en la salud por la salud muy relacionadas es decir que desde hace tiempo yo sí he visto mucha más conexión en los grupos quizá que antiguamente cuando se hacían ese tipo de monitorizaciones yo creo que el proceso futuro puede ir en esos caminos en ir conectándonos de hecho en estos últimos proyectos siempre buscamos apoyo en las cosas que no dominamos lógicamente y lenguajes comunes un arquitecto hablar de procesos físicos o de telecomunicaciones pues es complicado y lo que decía antes Beatriz cuando vas a monitorizar parece que quieres datos ya oye que esto es muy fácil y quiero datos pues no no están sencillos los datos cuesta obtenerlos cuesta que los sensores se comuniquen hay unas cosas que yo ni siquiera sé decir las que fastidian en la adquisición de los datos es decir que bueno en fin no sé si hay más preguntas sí vamos a ir ya cortando vale una o dos preguntas más porque tenemos ya el final de la jornada sí yo el marco como ha comentado antes Ignacio Teiza el marco de edificación está en cambio en cambio profundo de hecho el código técnico se publica entra en vigor dentro de un par de meses y la selección energética claro no se habla nada de monitorización lo importante son las prestaciones no la justificación de los consumos teóricos entonces yo creo que una aspiración de este grupo tiene que ser el Torroja además es el barazo armado del Ministerio de Fomento en el código técnico entonces el código técnico la siguiente revisión es dentro de cinco años pero en este lo único que se habla es de la prueba de presión en los edificios residenciales solo habla de esto y de hecho se introdujo como motivo de alguna alegación porque no estaba en el borrador que es la información pública el 29 de junio entonces yo creo que la monitorización ha sido tan importante porque es lo realmente importante es como los Volkswagen cuánto consumo o sea cuánto NOX sacan pues hay que probarlo en la carretera porque no tiene nada que ver con los consumos teóricos con el tema teórico con la estimación teórica entonces yo creo que el Torroja yo creo que debería presionar al Ministerio para incorporar temas prestacionales reales en los edificios porque es lo realmente relevante me parece pues nada gracias la verdad agarraremos el guante yo no me dedico a esos temas pero sí que hay personas quizá Fernando que está trabajando más vinculado al código técnico puede sentir algo no quiere decir nada en fin yo creo que sí el código técnico es el parco regulador y lógicamente va siempre todas estas normas van quizá atrasadas en cuanto a conceptos punteros porque lógicamente hasta que no estén muy testadas los incorporan en textos normativos pero ese es el futuro estén ahí no sé si hay más preguntas si no damos por cierra ahora tenemos una aquí para compartir un pisco labis así que podemos seguir hablando y voy a dar paso a que cierre la jornada a la directora de la red a la investidora principal de la red Marta Castellote para que pueda ya dar pues la la bueno realmente bueno casi podía cerrar directamente está cerrado que todos tenemos ya muchas ganas de pasar al vino pero bueno sobre todo daros las gracias a todos por haber venido yo creo que ha sido una jornada que ha sido bastante fructífera creo que esto es la primera piedra que nos va a permitir seguir adelante y construir realmente algo bueno en España estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías respecto a la multidisciplinaridad de hecho estamos en un centro en el que bueno el lema de este centro es técnica pluris ópera única entonces aquí dentro del instituto si tratamos de 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 trabajar en en equipos multidisciplinares normalmente los los equipos suelen tener mayoría de una disciplina y bueno así como un poco bichos raros de otras pero sí que tratamos de de juntarnos y de intentar hacer algo juntos de hecho por ejemplo en este en este proyecto los grupos que entramos bueno son arquitectos y químicos fundamentalmente o sea el grupo nuestro es de químicos el de ellos es de arquitectos y bueno con idea de que casi cada uno sabe de una cosa que podremos avanzar mejor y bueno me parece una reflexión muy interesante por ello vuelvo a invitar a todo el mundo a que se apunte a la red o sea lógicamente esto no tiene no van a poder cobrar nada pero el el hecho de poder asistir a las reuniones y el y el hecho de poder compartir con los demás entiendo que es muy positivo entonces bueno pues si hay algún informático en la sala que se manifieste y que si se quiere incorporar incórpórate tú tú estás incorporado es cierto tú estás incorporado pero que desde me refiero que desde tu ámbito también si igual tú puedes convencer a gente para que para que se incorpore y lo vamos a intentar vamos a intentar contactar con informáticos con en temas que nos puedan ayudar bueno muchas gracias a todos a los que habéis venido a los a los patrocinadores también que nos han ayudado a montar esta jornada y bueno que estaremos en contacto muchas gracias a todos y cerramos la jornada gracias